Opuesto de menos 13. El opuesto se halla únicamente cambiándole el signo al que está dentro. Primero colocamos a ese número, o sea el 13, y ahora le cambiamos el signo. El contrario de menos es el más. Y listo, este sería su resultado, su opuesto. Y si es que fuera positivo adentro, por ejemplo, más 7, también pones el mismo número 7, pero le cambias el signo. El contrario del más es el menos. Y ya está. Gracias.